hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes amigos está circulando un vídeo del estamos hablando la ejecución que le dieron al padre hermano y un tercero amigo noticias estamos hablando de luis ángel rovelo si quieren ver estas imágenes amigos nada más tienen que suscribirse a este canal y darle like a este vídeo se puede ver amigos noticias en el vídeo donde tres hombres encapuchados se bajan de una camioneta que sabe que el día sábado 20 de julio la familia de rovelo estaba amigos dice celebrando en familia una comida entre otras cosas donde vinieron estos estamos hablando maleantes y le dieron de baja amigos las imágenes son fuertes como repito son imágenes muy fuertes que también ni la plataforma de tiktok ni alguna plataforma youtube la están dejando mostrar se pueden ver como los hombres encapuchados entran y amigos sin piedad abaten al padre y al hermano lo que se está llevando que hay un tercero amigos es que dicen que fue secuestrado y otros dicen que fue abatido en el lugar de los hechos que sabe que en ese momento rovelo estaba transmitiendo una transmisión en vivo para su canal de tiktok amigos el asustado sale afuera de la casa donde él graba a su familia en el suelo amigos noticias ya totalmente abatidos tras el susto suelta el teléfono donde uno de los familiares aún siguen grabando igualmente se informaba que estas imágenes eran tan fuertes que el propio tiktok podría eliminar la cuenta estamos hablando de luís ángel amigos rovelo por las imágenes supuestamente muy fuertes pero hasta el día de hoy amigos hemos investigado el tiktok de luís ángel rovelo y no tiene esos vídeos parece que los eliminó amigos qué opinan ustedes amigos sobre esta lamentable información está pasando por un difícil espero que le den muchas pero muchas estamos hablando oren por él y le den mucho amigos noticias respeto ante todo y la verdad le enviamos nuestras condolencias la verdad que es muy lamentable lo que está pasando en esta zona sabemos que en la zona del disco en una zona muy caliente y no tan segura nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo